Leandro, hoy en el Congreso, durante la tarde, mientras se esperaba ver qué iba a ocurrir en la Cámara de Diputados con algunos proyectos, y en el Senado, con una sesión que se va a dar mañana, hubo cierta sorpresa entre los legisladores de la oposición, pero hasta también los del oficialismo, porque llegó una carta, una nota, desde el Poder Ejecutivo, específicamente también en el área de Economía, donde se empezaron a anticipar algunas ideas políticas y algunos lineamientos sobre el primer presupuesto de Javier Milei, el presupuesto 2025, con cuatro ejes, y algunas perspectivas sobre cómo espera terminar la economía este año. ¡Mucha sorpresa! Muchas sorpresas, porque el presupuesto siempre por ley se presenta en septiembre, fecha máxima es 15 de septiembre, a la medianoche, y todos los gobiernos, por lo menos el anterior, tenía la costumbre de mandarlo siempre esa noche, a las 11, 11 y media, 11.55, recuerdo que incluso cuando el ministro Martín Guzmán era ministro de Economía, lo mandaba sobre el filo, y lo sorpresivo fue que esto es un adelanto del presupuesto 2025, pero no tiene ninguna pauta sobre el 2025, sino las pautas que marca el gobierno son con respecto a diciembre de este año, 2024. Entonces, ¿qué indica esto? ¿Qué es una señal para los mercados? Para intentar tranquilizar a los mercados. ¿Qué dice este adelanto del presupuesto? Que a fin de año el dólar oficial, que hoy está en 900 y pico de pesos, va a cerrar en 1.016 pesos. Acá la gran pregunta es si el gobierno va a poder cumplir con esto, porque esto indicaría que mantendría el crawling pay del tipo de cambio oficial al 2% mensual, y estamos viendo que estás teniendo serias dificultades para controlar el dólar. La inflación anual, el gobierno espera que cierre 2024 con casi 140% de inflación anual. Esto, si lo mensualizás, indica que el piso de la inflación, que le va a costar mucho perforar, es 4% mensual. Y esto es una admisión del gobierno de que le va a costar bajar más la inflación de lo que ya la ha bajado. Y finalmente intenta el gobierno como insistir en sus proyectos de regulación de la economía, modernización del Estado, para eso apuesta a la designación de Federico Sturzenegger en el gobierno, y el énfasis de la austeridad fiscal, el ancla fiscal, que es lo que el gobierno le promete a los mercados, y los mercados empiezan a dudar que el gobierno pueda cumplirla. Estas son las previsiones para 2024. Vamos a tener que esperar hasta septiembre, como decía yo, para conocer cómo mira la economía del gobierno 2025. Lo cierto es que para este país, el año que viene es una eternidad, hay que ver cómo cierra este primero. Muy bien, Leandro, sí, se suele acostumbrar el envío de una nota anticipatoria y plazo hasta el 31 de julio, pero hoy de verdad causó sorpresa porque estamos en los primeros días del mes y llegó este posicionamiento, por lo menos en el esquema de comunicación. En el Congreso también hay mucha expectativa por el tema de los jubilados, y el gobierno además ya definió algunos lineamientos de lo que tiene que ver, en concreto, Leandro, con el aumento. ¿Qué hay que saber? Sí, hoy se conoció cuánto van a cobrar los jubilados en julio, y es un dato importante porque los jubilados de la mínima van a volver a cobrar el bono de 70.000 pesos, esto es importante, y van a tener una actualización en sus haberes de 4,18%. Esto es según el IPC de mayo, es decir, la inflación de mayo, que es la última que conocemos. Ese 4,18% va a llevar el haber mínimo a 215.580 pesos, que más el bono de 70.000 pesos va a hacer que los jubilados ganen como mínimo 285.580 pesos este mes, en julio. El haber máximo va a trepar hasta 1.450.000 pesos, y recordemos que el haber mínimo ni siquiera cubre una canasta básica alimentaria, es decir, es un haber mínimo, pero mínimo en serio, y que sin el bono de 70.000 pesos directamente arrastraría a los jubilados a la indigencia. Cuando le preguntaron una vez al presidente por esta situación, dijo que ese rango etario es el que proporcionalmente tiene menos cantidad de pobres. Es cierto, pero eso sucede también porque los jubilados llegan, muchos de ellos a su jubilación con cierto patrimonio, algunos con su vivienda propia, por eso no pagan alquileres, otros que no tienen esa suerte son ayudados por su familia, porque realmente es una jubilación muy, muy baja para bancar un poder adquisitivo como el que hay en la Argentina.